Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital en Asus Zenfone 8 Flip. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Seguridad y Pantalla de Bloqueo. Aquí pulsamos Huella Digital, pulsamos Continuar y antes de añadir una huella hay que establecer un patrón, un PIN o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un patrón. Aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos Siguiente, ahora lo confirmamos y pulsamos Confirmar. Esperamos 3 segundos, pulsamos Siguiente y escanamos el dedo aquí. Seguimos las instrucciones. Pulsamos Listo, elegimos una de estas opciones de aquí, por ejemplo la última, no mostrar notificaciones, pulsamos Listo, pulsamos Aceptar y ya está, como ves, la huella ya está añadida, se encuentra aquí. Aquí podemos cambiar el nombre de la huella, eliminarla del dispositivo o añadir una huella más. Y ya podemos desplacar el dispositivo con el dedo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito en un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. Gracias.